Oh, me dijo adiós A esa mujer Yo debí seguir amando A esa mujer No le debí seguir los pasos Por una vez De besitos y cabrazos Que en el vino Yo empecé a gritar Ese fue el nombre Dijo adiós A esa mujer Yo debí seguir amando A esa mujer Yo debí seguir los pasos Por última vez De besitos y abrazos Que nos dimos Yo y mi negra Que se fue y no me dijo adiós Yo no me dijo adiós En la cabeza Así que con gusto Seguimos